El día viernes se va a acercar gente de la Cámara de Diputados, en este caso el diputado provincial Emiliano Balbín, junto con Rosario Sánchez, que viene en representación del Ministerio de Justicia. Y la idea es trabajar con todos aquellos que estén interesados a la resolución de conflictos en el ámbito educativo. Cuando digo a quiénes me refiero a directivos, docentes, padres y público en general, que por ahí tengan que ver con la educación y que sabemos que las escuelas hoy son un poco la caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad. Entonces es importante aunar criterios, encontrar distintas propuestas. No es solo teórica y de exposición, sino que la idea es una jornada de modalidad con taller. Así que creo que va a ser muy dinámico, de modo de que se pueda trabajar en lo posible y llevar también la realidad de Coronel Rosales a esta jornada, de modo de encontrar de alguna manera herramientas para poder resolver los conflictos que hay en el ámbito educativo. Una buena noticia es que Coronel Rosales no está dentro de las noticias por ahí que vemos en otros puntos de la provincia, pero nunca está de más las problemáticas que van llegando a la escuela más en estos tiempos, que el personal de la misma, y como bien usted lo remarcaba, los padres, puedan tener una orientación hacia, en el caso de conflicto, cómo reaccionar o qué medidas tomar. Sí, creo que es importante para todos, herramientas para los docentes y si hay papás también, porque muchas veces lo que sucede en la escuela se lleva al hogar y el papá no sabe qué le está pasando a su hijo. Es una realidad que Rosales no es noticia por conflictos que nos preocupen mucho, pero no deja de haber conflictos adentro de las escuelas. Por lo tanto, lo importante es prepararnos, fortalecernos en eso, para cuando surjan poder abordarlos. Así que ojalá que cuente con buen marco de público, que pueda asistir. Es a las 15 horas, 1365. Así que esperamos a todos aquellos que estén interesados en esta temática que es tan importante, nos acompañen. Esto es entrada completamente libre y gratuita. Sí, sí, es gratuita.